¿Qué es el sector del mueble? El sector del mueble y el esfuerzo que están haciendo todos los empresarios del sector en unos momentos difíciles, pero difíciles para todos los españoles. Por eso animo a todos los que nos puedan visitar durante estos días, que seguramente serán muchos, riojanos, pero también de otras comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra, que nos pueden estar sintonizando. Yendo, pues que se animen a pasar estos días por Najera, que no se pierdan esta feria y que disfruten también no solamente de la feria del mueble, sino de todos los atractivos de esta ciudad de Najera.